Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio Señores, ay bobo Yo siento como que La cosa se está por salir del control Y se está por ir a otro plano Señores, aquí yo les traigo un video De Arismendi Mayón Conocido en el Bajo Mundo como DJ Topo Mi hermanito DJ Topo El cual pues Vemos que le dedica unas fuertes palabras A Rochi y a los muchachos Del movimiento paralelo Vemos que Topo acá Revela según él algunas cosas Que están pasando con Rochi O sea, vemos a Topo Que en verdad para Topo ponerse así Es porque de verdad Tiene que estar quillado Realmente que sí Yo estoy viendo como que la cosa Se puede salir del control Se puede salir del control La cosa entre el bando de Rochi Y el otro bando Porque según está reportando Topo El bando de Rochi está haciendo maldad Según él está haciendo maldad Según él está tumbando páginas Y alguna cosa más Dice Topo Cosa de que ustedes saben Que Topo un tiguero Que siempre es bien informado Y él cuando habla Habla con base ¿Me entienden? Pero independientemente Son solo rumores Todavía no hay nada concreto Sobre eso De que sea Rochi Responsable El que esté tumbando páginas Creo que para hacer Este tipo de acusaciones Hay que tener una buena base Porque es un caso delicado Que por ejemplo Puede llevarse a la justicia Y traer graves consecuencias A esas personas Que viven pues Haciendo este tipo de daño Si le llegan Tienen problemas Quien sea que sea Tienen problemas Con la justicia Porque ahora Ustedes saben que Hay cuerpos especializados Para eso Para los delitos Cibernéticos Vamos a escuchar Lo que dice Topo Y luego vengo Agregando algo Al comentario Sobre Rochi Y Zulay En el día de ayer El número uno Siempre se le ha dado Al compañero Pero soy de los que digo Que el compañero Tiene que buscar un asesor El compañero Habla demasiado Mierda En un vivo En un en vivo Habla demasiado Disparate Que el número uno Que el que controla Hermano Yo estoy cansado De dárselo Ustedes digo Que usted es uno De los mejores Ahora La gente cansa Hablando tanto Disparate Que soy el número uno Que el movimiento Paralelo El movimiento Paralel Un trozo y vicioso Que administra En esa página Entonces Que te digo Yo no me quiero Buscar problemas Con la gente De Rochi Pero cuando yo veo Que Rochi Y tú sabes Que lo que es C número uno En la república Dominicana Movimiento paralelo Pero tú suelta Guardo calle En la duáltica Y preso Porque parece un vicioso Un pecado Ay no Todo Guardo de lo bueno Guardo buena persona Mi respeto personal Para guardo calle Suelta guardo calle En la duáltica Y preso Porque parece un vicioso Un pecado El rey El dueño El jefe Rochi Y RD Mi respeto Pero hay que ponérsela Porque tú lo ves Lo live Y que ellos son El segundo poder Que nosotros somos Los que controlamos Todos los que son Un trozo de vicioso Todito Eso es lo que son Ustedes Que tienen un break Porque uno lo apoyó Cuando no eran nadie Cuando eran Uno sucio Uno asqueroso Hay algo que reconocer Hay algo que reconocer Y yo soy fiel Testigo de eso En el inicio En el inicio Cuando Rochi RD comenzó Estaba Forcejeando El bingo Que él comenzó A hacer su freestyle Que su compañía Que era de People Music Si había pues Como retirado Por algunos problemas Personales que tenía Que recuerdo Que de People Me dijo A mi Soso No me abandonen Ese muchacho Y también se lo dijo A Topo 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 Atención Fue uno de los que Más apoyó A Rochi RD En el inicio Normal La historia Aparte de mí Que ustedes saben La real de mí No hay que hablar mucho Pero Topo Si aportó mucho Al crecimiento De Rochi RD Vemos que Topo Aquí dice Aportando brevemente De que La página Movimiento Paralelo La crearon Como un negocio Por la ambición Bueno Yo lo que digo De que El pastel es grande Y da para todos Bendiciones para la página En el movimiento Paralelo Que yo me puedo Llenar la agua Para decir que Gracias a Dios Aporté muchísimo También Al crecimiento De dicha página Normal Y gracias a Dios Que los dueños De la página No pueden No pueden De mentirme La historia Está ahí Eso es lo que son Ustedes Que tienen un break Porque uno lo apoyó Cuando no eran nadie Cuando eran Uno sucio Un asqueroso Ay no Pusiste una página Para vender promo Porque tú eres un agayú Tú eres un agayú Tú no te conformas Con lo que te entra De YouTube Ahora quieres tumbar Página Quieras el lío Tú eres un Pablo Escobar Te estamos dando Seguimiento Roche Yo te respetaba Demasiado Pero veo Como que La fumadera De tú y tu grupo Lo pone A hacer mucha maldad Y tienen que tener Mucho cuidado Lo ponen a hacer Mucha maldad Muy fuerte Esa expresión De topo Lo ponen a hacer Mucha maldad Yo le estoy diciendo Que esto se está Por salir Se está por salir De control Yo sé Por qué lo digo Ojalá Entonces quede En ese plano Señores real ¿Con quién Ustedes se meten Oíste Para que lo sepan Yo soy un tipo Tranquilo Me quedo tranquilo Pero cuando yo veo La gente Dice que tú lo ves Dice que con una angurria Que tú lo ves Dice que ellos son Los que saben Que ellos son Los que hacen Siempre Que el pueblo Apoya un altista Se ve el número uno Roche Ahora la idea No es llegar La idea es mantenerse ¿Eh? La idea es Mantenerse Y te veo Que tú estás Muy muy aéreo Como que ya tú Llegaste al cielo Y tú eres el número uno No, sea humilde Mi hermano Y eso vicioso Que tú tienes A tu alrededor Aconsejalo Y dile Que tengas mucho cuidado Con quien ellos Se meten ¿Oíste? Solamente te digo eso Para que no fracase Y no vuelva a caer preso Donde tú estás una vez Solamente te digo eso O sea Que Según todo Y según lo último Personas que están Alrededor de Roche Son los que hacen La maldad Y se la van a pegar A él Normal O sea Ahí en el metamensaje Es de que Te estamos dando Seguimiento Y cualquier vaina Te empuñamos Te vamos a mandar Cualquier vaina Para donde tú Me motabas Eso es por metamensaje Se está por salir Del control Las cosas Señor Ojalá que Todos sean Siempre rumores Yo vuelvo y repito Como yo dije En otro video Yo que conozco A Roche No creo Que él tenga Corazón Para Para hacer Ese tipo De maldad Que uno nunca termina De conocer La persona Según mi punto de vista Lo que yo he conocido De él Esa faceta De maldad Yo no la conozco Pero tampoco La descalgo La descalgo Porque yo no estoy 24-7 Con mi hermanito Roche Redes Yo hablo Desde mi perspectiva Y desde Lo que yo sé Y de lo que yo puedo Expresar Referente Al caso Ya habrá que esperar Que las cosas Sigan fluyendo Que salgan saliendo Cosas a la luz Porque en este negocio Todo se sabe La verdad Siempre sale A reducir Tarde o temprano Todo el daño Que tú haces Eso se sale Todo Ahorita salen Quien está Tomando páginas Eso se va a saber Quien tumbó La de Foque Quien está Tomando la de Topo Quien me tumbó La mía Quien tumbó La de La Merma Quien tumbó La de Promo Quien tumbó La de Tornicleto Quien tumbó La de Julio En la calle Que están tratando O sea Es una maldad Que están haciendo Eso se va a saber Quien es Y quien está Haciendo eso Viene en el mismo Engranaje Viene en el mismo Engranaje Ojalá Ojalá Y Roche No tenga nada Que ver Con ese Porque esto Eso podría afectarle Su carrera Podría afectarle Mucho Su carrera Y él sabe Que hace Ojalá Y esto se quede En el plano Tranquilo Yo creo Que lo mejor Que deben de hacer Es Roche y Topo Tratar de hablar Roche y Topo Porque al final Ellos entienden Y han jodido Muy bien Creo que deben de hablar Y aclarar bien Las cosas Antes que se salga De control Es mi más sincero Consejo Para los tres Porque siento Que la cosa Se está saliendo De control Fuego que Se siente poderoso Porque tiene Un par de pesos También tiene Un par de coro Normal Roche y también Se siente poderoso Normal Eso es lo que está pasando Porque eso es el mismo Engranaje Por ahí es que viene Todo Normal Por ahí es que viene Cuando se sepa De que Por ejemplo No fue fulano Que le tumbó La página a fulano Todos los muertos Se le van a pegar Fulano Para que tengan unidad Todos los muertos Todos Porque en el bajo mundo Hay muchos sonidos Hay muchos sonidos De que fulano Y fulano Y quien comenzó Con esa campaña De tumba páginas Que ya lo dijo Topo Una vez Y lo voy a resaltar acá Para que mi público Sepa Fue foque Fue foque Fue foque Fue foque Fue una cucharada De su propia medicina Cuando le tumbaron La página Con el equipo táctico Él hacía mucho Esa maldad Y se la hizo A pila de gente Normal Incluso A mí me dije A mí me dije Fue que me manda A tumbar la mía Cosa que yo Como dije en otro video Lo dije en mano de Dios Porque yo no puedo decir Fulano ni nada Si fue él Dios se lo cobrará Quien sea que sea Vuelvo y repito De mi parte No va a tener represión Nada Al contrario Cuando yo sepa Mierda Fue fulano Sabe que va a ser Fulano de mí Una llamada Para decirle Mierda mano Te perdono Por eso que me hiciste Te perdono Porque tú Pensaste que me hiciste Un daño Pero no Olvídate No me hiciste un daño Normal O sea Hacían que Esa va a ser Mis respuestas Pero no todos Van a coger la cosa Como yo No todos son muy Amantes de la tranquilidad Como yo Hay personas Que no cogen esa Yo amo la tranquilidad Porque yo vengo Del bajo mundo Y yo sé Lo que está en el fogón Y sé Lo que vale También La tranquilidad Pero nada Yo creo que tú Que estás viendo Este video Se hace el jurado Y me digas Aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre lo que está pasando Entre Rochi Y Topo Según tu punto de vista ¿Crees tú Que ellos debieran De sentarse Hablar Y tratar De resolver La cosa Antes que eso Que esto Se salga De control ¿Cuál es tu opinión Referente A este tema? Me lo dejas saber Aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y recuerda Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti Que me sigues Yo te invito Que luego de ver Este video Vayas al canal De 09 El menor de reglas Y me apoyes A mí Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente tienes Que darle click Dale para allí Y disfruta Este éxito Titulado 420 con lo mío Apoya lo bueno Apoya 09 El menor de reglas El menor de reglas El menor de reglas El menor de reglas